Y continuamos aquí en Musicales Televida. Hay que recordarles antes de decir lo que tengo que decir. Que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan también en YouTube. En las redes sociales arroba musicales televida y en YouTube como Musicales Televida. Ya estamos cerquita de la primera meta, porque sé que vienen más. De la primera meta de los mil suscriptores. Así que por favor, compartan y hagan que sus amigos, sus familiares, todo el mundo, hasta la abuelita, se suscriba al canal. Ahí tienen el banner con el nombre. Por si no escucharon a Nairobi, Musicales Televida, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y el invitado de ahora es una persona... Cantautor católico. Cantautor católico. Lo vemos en las redes muy activos. Todos los días tiene un mensaje para todos sus seguidores. Su música transmite una... Mucho también. Una pregunta a los dos. O sea, ¿ustedes no me podían decir esas pistas ahorita antes de... No. No, no podían. Teníamos que dejar a las personas ahí cautivas. Claro, odios. Pero, todavía no le vamos a decir quién es. Queremos que vean... Todavía no. Todavía no. No, todavía no. Ustedes se van a dar cuenta. Los evidentes se van a dar cuenta ahora. Sí. Porque vamos a ver este videoclip. Se llama... Yo no le voy a decir el nombre del video. Se llama Andar Contigo. Así que todos ustedes, disfruten de este hermosísimo video. Yo quiero andar, Señor, por las sendas que andas tú. Yo quiero estar, Señor, delante de tu majestad. Y vivir y morir, sabiendo que tú me das la santidad. Vivir y morir para siempre contigo. Y con nosotros en Musical.Estele Vida, Robert Blas. Robert, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Muy feliz, contento. Bendecido. De todos ustedes. Gracias por venir aquí a Musical.Estele Vida. Yo no, yo, productor, yo a veces me pierdo, pero yo no tengo registro. Esa es la primera vez que vienen. A Musical.Estele Vida. No, venimos antes, sí. ¿Cuándo se estrenó a andar contigo? A andar contigo, claro. Juan, ya, de verdad, la idea. Ya tenemos cuantos programas. Sí, son siete años. Sí, y que ya yo he venido, ya se ha pasado mucho. Entonces, Nairobi. Y la pandemia ha hecho como que uno sea. Pero nada, bienvenido una vez más a Musical.Estele Vida. Gracias, gracias. Esa es tu casa. Sí, muy feliz. Sí, vinimos a finales de 2019 a presentar este videoclip. Y de nuevo aquí estamos con algo nuevo que el Señor nos regaló. Amén. Robert, cuéntanos un poquito de ti para esas personas que te están viendo por primera vez. Bueno, pues, como ya han dicho, yo soy Robert Blas, cantautor católico de aquí, de nuestro país. Me desenvuelvo mucho, o más bien siempre en la parroquia de San Juan Bautista de la Salle, en Bellavista. Desde muy jovencito ahí crecí en esa parroquia. De hecho, la misa de los domingos a las 10 la cantamos desde hace muchos años. Y nada, llegó un momento, una etapa de mi vida en que, bueno, desde siempre escribía muchas canciones, siempre. Y la cantaba en el grupo de oración. Mi grupo se llama Sellados por el Amor de Jesús. Un saludo, que ellos van a estar muy atentos a este programa de hoy. Y empezábamos a cantar en el grupo, en los retiros de esas canciones que el Señor me regalaba. Y un día alguien me dijo, pero trata de grabarla. Es difícil grabar, el tiempo, el dinero. Y fuimos trabajando en eso y el Señor me permitió realizar mi primera producción hace varios años ya. Que se llama, la producción es Hacer tu Voluntad. Lo que pasa es que había hecho otra con el Ministerio. Hacer tu Voluntad y luego de ahí, pues nada, hemos estado tratando de promocionar, evangelizar a través del canto. Eso es lo que hago realmente. Excelente. Tú acabas de mencionar que Andar Contigo viniste a finales de 2019. ¿Qué ha sido de Robert Blas después de Andar Contigo hasta ahora? Bueno. Después de Andar Contigo, lo que hemos estado haciendo es, como tú bien lo mencionaste al principio, seguir llevando el mensaje a través de posts que hacemos en las redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook. Ahí me pueden encontrar en las redes sociales, arroba robertblas rd en Instagram. En Facebook también, Robert Blas. Y lo que hacemos es, cada día o por lo menos dos veces a la semana, llevar un mensaje de evangelización a aquellos que lo necesiten, para llevar alegría a sus corazones. A veces el Señor me inspira una pequeña canción. Y en ese minuto que nos regala Instagram, pues cantamos una estrofita y evangelizamos un poco. Pero Robert, Robert, una preguntita. O sea, ¿de camino a dónde que tú vas? Cada vez que te vemos en la mañana, ¿de camino para dónde que tú vas? Bueno, puede ser que vayas del camino hacia el trabajo, puede ser que vayas del trabajo hacia la casa. Hay días que voy al supermercado y ahí mismo en el carro hago mi preparo, mi evangelización. Leo un poco la palabra, pido el Espíritu Santo. Después que hago como 20 grabaciones, la número 21, la que yo subo, ustedes saben que no es fácil. Entonces, me desenvuelvo en la calle, a veces en un rincocito de mi casa, a veces en el patio, donde ahí el Espíritu Santo me permite hacerlo. Una pregunta, ¿cómo es? Bueno, dos preguntas en una. Primero, si se puede, desde dónde trabajas y cómo es la recepción de tus compañeros de trabajo, el saber que tú eres cantante católico. ¿Y cantante? Un aplauso para que te den una buena pregunta. Una pregunta buena. No solo cantante, sino que predicador también. Bueno, miren, yo trabajo en un banco, en una institución financiera. Miren, los números, el canto, sí, la organización, sí. Miren, no fue fácil al principio. Yo decía, bueno, pero el Señor nos llama a evangelizar, a gritar que Él está vivo, que resucitó. Y yo era muy temeroso, me daba vergüenza. Yo no lo decía, la gente empezó a descubrir. Yo a mi trabajo normal, de hecho a cinco, de hecho a seis. Después alguno me encontró en las redes. Ah, mira, pero tú cantas. Y ahí empezó todo, entonces se empezó como a diluir en el resto del personal. Y eso me enseñó a mí hace varios años a comenzar a hacer una oración en la mañana con mis compañeros de trabajo. Y desde hace varios años lo que hacemos a primera hora del día es una oración. Por ejemplo, me movieron de un departamento a otro y cuando llegué a ese otro seguimos orando en la mañana. A las ocho y media nos juntamos todos, lo que estemos, hacemos una oración. Un día a la semana hacemos un cantito. Porque me dicen, pero mira, tú cantas, darte un cantito. Entonces hacemos un cantito. Y así lo he ido llevando poquito a poco. Qué bueno. Muy bien, mira cómo se puede unir, cómo Dios abre las puertas para que de una manera u otra también evangelices en tu trabajo, en las calles, en las redes, predicando, cantando, orando. Así es. Qué bien. Y entonces también mencionas del supermercado. Las personas son muy... Me ha tocado cuando entré por primera vez aquí en musicales. Yo recuerdo que me habían dicho, tú vas a ver ahora. O sea, cada vez que tú vayas al supermercado, se te va a acercar una doñita y te vas a decir, yo te conozco. Yo te he visto a ti. Yo te he visto en Televida. Y me ha pasado también en iglesias. Las personas te reconocen, te han llegado a reconocer. Sí, sí. Siempre me pasa. Siempre, exactamente como lo dices. Yo, por ejemplo, cuando voy a misa los domingos, usualmente me voy de una vez al supermercado. Hacemos la compra con mi esposo y yo. Usualmente yo. Soy que voy con algunos de mis hijos y cuando estoy en el supermercado hay una doñita que dice, tú eres el que estaba en la misa cantando ahorita, ¿verdad? Siempre me pasa eso. Entonces, eso te hace reaccionar y, bueno, tomar una actitud siempre positiva porque te está mirando. Tú no sabes quién te vio en la misa tocando o quién te vio en las redes predicando. Entonces, hay que tratar de mantener ese testimonio de vida y de fe que uno tiene ante el Señor. Así que yo les invito a todos los que están en los caminos del Señor, ya se van realizando, cantando, que siempre asumamos una actitud de testimonio porque no sabemos quién nos mira. Eso es muy bueno. Ya que mencionas tu familia, ya vimos cómo te desenvuelves en el trabajo, cómo predicas en el trabajo, cómo lo haces a nivel pastoral de la iglesia. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo llevas a Jesús? ¿Cómo lo viven en familia? ¿Por quiénes están formados? ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, yo conocí a mi esposa en el coro, justamente, de la parroquia hace muchos años ya. Nosotros vamos a cumplir, tenemos 23 años de casado con mi esposa y yo. ¿Cuánto? ¿23? 24 ya cumplimos. ¿24? Sí, casamos en el 97, éramos muy jovencitos. No éramos adolescentes, no, yo no me la... No fue que yo abusé ni nada. Éramos muy jóvenes, pero sí tenemos 24 hijos de casado. Para la gloria de Dios, tenemos cuatro hijos. ¿Cuatro? Tres de ellos les gusta la música, uno toca batería, aprendió en una escuela, pero a la vez le gusta el bajo y aprendió en YouTube a tocar solito el bajo. Es el más pequeño, que tiene 16, la hembra también, le gusta el piano, pero ella es danzarina. Bueno, van a ver en mi video una jovencita danzando, que es mi hija, le gusta la danza, el otro es varón, le gusta la guitarra, también le gusta tocar, esa música moderna, no tanto la cristiana, pero me lo llevo a la misa también que toquen. Ahora en la vigilia pascual, todos tocaron algún instrumento, se llamó mucho. Y el más grande, el mayor, es un hijo especial que tengo, por algo que sucedió hace muchos años, un accidente, ese siempre está en la casa. Muy bien. Esa es mi familia y así nos desenvolvemos, cada uno gracias a Dios. O sea, que es probable que un día, por ejemplo, cuando Robert Blas diga, tengo un concierto, sus hijos sean los que toquen con él. Yo espero en Dios, le pido cada día que ellos permanezcan en su camino, que no se desvíen, oro mucho por eso, y los motiva a ir a la misa, a veces no se quieren levantar temprano, pero no, vamos, que tenemos que ir a regalarle la primicia al Señor. Y sí, le pido al Señor cada día que se mantenga en ese camino, si hay que hacer un concierto, vamos, porque ustedes no me van a cobrar. Vamos, por lo menos, espero que no. Qué bueno, qué bueno. Pero entonces yo creo que podemos ver el video. No, no, vamos a entrar en materia. Ah, bueno, no. Ay, 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 ay. ¿Cómo es el equilibrio, el equilibrio entre trabajo, la casa y esta profesión que el Señor te ha regalado como predicador? Ok, una pregunta fuerte aquí. Bueno, mira, Dios provee, siempre provee. Bueno, en mi caso yo lo que hago es entregarle los fines de semana usualmente al Señor, en el sentido de que, aunque en la semana estoy trabajando, por lo menos ahora desde la pandemia, estamos haciendo un rosario virtual en las noches, en mi grupo de oración, de 8 a 9. Los viernes el coro ensaya, ahora no estamos haciendo virtual, pero sigamos los domingos temprano. El sábado es el grupo de oración, de 7 a 9 ese tiempo es del Señor. Y lo que hacemos es, vamos a decir, convocar al grupo, vamos a decir, reunirnos en comunidad, los sábados de 7 a 9, ahora virtual, antera presencial. Y ese es el tiempo del alabanza y del canto al Señor, de entregarle todo y para que nos dé, porque a través del alabanza el Señor nos regala mucho. Y los domingos dar el servicio de la misa. Con relación a la familia, pues, trato de ir a comer a mi casa cuando tengo el tiempo del almuerzo. Cojo para mi casa a comer, para estar con mis hijos y mi esposa. Nos vamos juntos a la misa. Y los sábados también trato de estar mucho con ellos, de ver una película juntos, algún día de la semana en la noche irnos a comer algo juntos. Trato de, o sea, que el tiempo está bien, con el niño especial también, en la noche le dedico su tiempocito, estar con él, los fines de semana, a cuidarlo. Y en la evangelización, pues, a veces cojo mi 10 o 15 minutos de mi hermosito y preparo el post. O cuando voy en el carro o voy a la lavandería, al supermercado, pues, ahí me preparo. Y lo lanzo. Hay veces que no tengo tiempo, pero trato de no enfriarme para que la gente no se le olvide que estamos ahí. Querer es poder. Antes de irnos a la pausa, yo tengo una pregunta, porque a mí también me ha, yo he hecho uno que otro post también así, pero me salen como espontáneo. Pasó algo y de ahí me salta la creatividad. Entonces, eso pasa también, te ha pasado así. Sí, me ha pasado muchas veces. Que tú preparas algo anterior, en la noche anterior, pero algo te hace cambiar. No sé cómo me hace cambiarlo o hago una grabación y digo, no, esta no, como que no está para hoy. Esto que acabo de ver ahora sí es para hoy y lo sustituyo. Usualmente lo que hago es utilizar la palabra de Dios del día. Cojo rayito de luz, veo el sano, si me gusta, digo, wow, el Señor me está hablando aquí. Déjame ver qué le puedo decir a la gente sobre ese sano para que también se motive a lavar a Dios. Si es el evangelio, cojo un pedacito, entonces cojo la cita y la comento. Pero como te digo, son como 10 o 15 veces y vuelvo y repito y hago, guay, me salió mal, no era eso. Pero lo que hago usualmente es usar la palabra de Dios. Hemos conocido, hemos conocido mucho o poco de la muy cargada vida de Robert Blass. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos seguiremos conversando con él. Así que no se muevan de ahí, que Musicales Televiva sigue. ¡Gracias!